Que ustedes sigan bailando, se trata de que sigan gozando por supuesto Para mis cigarrotes los pantoneros, ahí está Y gracias por su apoyo siempre, nos vienen siguiendo desde la 149 Desde allá, desde México, que lindo Bueno pues mis gracias de corazón por supuesto a toda la banda Y bueno, vamos a probar una cumbia, ahorita viene la bachatita sabrosa Para toda la banda que siga gozando romanticones, los que están bien cachontos Aguántense un momentito más, los que quieren agasajar, aguántense un segundo más Así que vamos a hacerle promesión al pinche jefe, ¿verdad? Dice lunes, martes y miércoles, cubetazos locos de 7 por la mente por 20 dolaritos La Juca dice de todos los sabores, 10 dolaritos ya lo sabe, todo lo que es Lunes, martes y miércoles y bueno pues viernes y domingos con sonido zombie Toda la subimanía, así que vamos a estrenar este temita señores Aquí con sonido zombie, en especial nada más y nada menos Para mi carnal Junior García, padrinos y madrinos de la cumbia Por supuesto toda mi gente de Tlapa, Guerrero Toda mi gente de los padrinos y madrinos de la cumbia Por supuesto USA y toda la gente de Guerrero Para los Favey que ahora sí se vienen con todo Para mi compasio pinche Marquitos Para nada más y nada menos, para ese Mickey Un chico de ahijados que ahorita vienen los a los perrones Así que menos palabras, más música Estrellas de la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Vamos y caballeros, vamos a iniciar Sabroso se llama dos en uno En especial para todas las mamirriquis Para mi esposa la morrita dice Échale sabor Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Chingos de teléfonos y iPhone Ayue, 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 ayue Échale grupazo a estrellas de la cumbia Dice La cumbia tiene sabor La bachada tiene sentimiento y sazón Esta noche Saludos, dice Que se escuche Para mis canalitos de corazón Llegó la organización, dice Las cinco letras S Organización Fabey, dice Dice para Todas las chicas Fabey Llegó el famosísimo 321 Ese pinche Marquitos Fabey La coqueta Miki Güerita Gasparín chiquita Ese Magistar Las roces Dice para Ese Rey Jenny Weine Smiley Mata Fantástico Reyes, dice Ese Noki Y sus consentidas Ambosísimo Marquitos ya presente con quien Dice Los deseos andamos Sonidos Somos y te apoyamos Siempre contigo estamos Ambosísimo Lande Bredecito Mix Quintana Sarazón Antra 7P 7P Guerrero dice Colonia San Martincito Ese A huevo Somos y madrazo Lo dice ese pinche Landia Todos mis hijas Tres gente nueva Ese Simón Ese Corazón Dice No queremos fama Ni mucho menos la grandeza Somos organización Dice Chamacos de la cumbia Por naturaleza Eso lo dice Cariñoso chamaco Chester Desconocido Ese villano Flades Gasper La coqueta Flaquita Dice Venga para Presiones Paola Nava Y todos los que Pasaron Para los lomites Y lomites Del sabor Dice Venga para esa perchita Esta noche Como baila y goza Fijaros Se penche Chester Fala quinceñera Esa pequena En su día Dice Lo dice Fijaros Se penche Chester Mi gracias Dice Venga Desea lo que hay un enano Sin pies y sin manos Hoy nos acompaña Todos mis hermanos Con sonido zombie Dice Lo dice Sonido Falaónico Latino Mi gracias Adictos y aferrados A sonido zombie Ese Mi gracias Dice Esta noche Con las luces Perronas y bocinas Chingonas Organización Príncipes y princesas De la cumbia Estamos en cabida Siempre con sonido Soy mi gracias Venga Venga famosísimo Dice Julio Es cubria Espeque Perdoncio Princesa Yolantita Verónica La nena Pola de la cabra Dice Es el drive Y record Amosillo Marianita Sonido Gansito Pola de salvo Y travieso Es Mikey La pequeña La niña La niña La niña Estrellita La chaparrita Viene Misteriosos Recos Juanito Vic dice Lo dice Micado Scrappy Y su precisa Sonrisita Sonrisita Cese Todos los príncipes y princesas de la cumbia Mi gracias Dice Para todos los traviesotes Dice Arriba Cuchillos Arriba Machetes Sáquen los hinchos Dice Sáquen los cuetes Lo digo La gente nueva Arriba Todas sus gentes Dice Ambosísimo Holandia Andrés Quintana Ese Salazar Toda la gente nueva Echelo un ojo Por el licenciado Vámonos Dice Rayancito Mi nombre La de mi inspiración Hoy con la organización Dice Gente nueva De puro pinche corazón Famosísimo Holandia Andrés Quitana Salazar Tlapa Guerrero Mis hinchadotes Ay Güey 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 Dice En el cielo Nubes en el mar Pececitos En Nueva York Guerrero La Quixinapa La organización Chabacos de la cumbia Los veros papacitos Venga Aparece Chester Cariñoso Chamaco Hernández La quita El Isabel Producción Es para la nava Concedida Dice Casper Esa princesita Frack El es famosísimo Desconocido Venga Dice Favlades El villano Venga Aparece Arrigo Y huepa Es el Blas dinámico Siempre con So So Hue 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 Dice Producciones Azulita Presente Y se va Que bonito Cosa Que bonito Baila Y se va Después de la vida Sigue la muerte Por eso dije Antes que eso pase Gente nueva Siempre de frente Presentamos Dice Famoso Hollandia Andrés Quintana Salazar Chipetepe Guerrero Dice En la colonia De San Martincito Uno por uno Dice Somos como La hoja De un árbol Nacimos y crecemos Somos chamacotos De la cumbia Jamás nos aparecemos Para ese chiste cariñoso Para el chamacote Dice Fuera desgaspe Van desconocido El vellano La flaquita Elizabeth Producciones Paula Navas La coqueta La nena Siempre con Nuestro padrero Suño So Mi Mi Gracia Lo dice De pinche Chester Chamacos Y chamacas De la cumbia Y se va Dejen respirar Se va Vámonos Ahí está Para todos los príncipes Y princesas De la cumbia Que siempre nos apoyan Mi gracias Bueno pues lo dice Mi hija Dos de pinches Parque Siempre con sus gritos Mi gracias De la cumbia